Yo le voy a puertorriqueño, el chico, el chico es de Colo Colo, yo voy por el chico, escuchen por favor, porque el otro es medio homeless, noqueado a la primera, y con la zurda, el otro flaco está precocido, está precocido, el otro tiene pinta de estado con neoprenco, nada, tiene un pinto a escala, dos rabos chiles, Señor director, lo podemos ver de nuevo, por favor, queremos ver el momento del knockout, por si no saben las mujeres, un combo en la pera y se acaba, es muy difícil no esmayarse, te queda el cerebro patinando, está precocido, o sea, está bebido y está requítico, me falta un par de casuela.